Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabés que estoy medio aterrorizado? Sí, me da miedo votar. ¿Viste qué te dice la gente? Yo como que me pongo loco. ¿Viste qué te dicen? Votá bien. ¿Viste? El domingo que viene en Argentina hay elecciones. Y te dicen, votá bien, eh. Votá... Claro, vos te sentís intimidado. Te dicen, votá bien, votá bien. ¡Oh! Claro, la gente te dice, todos los vecinos, todo el mundo, Marce, votá bien. Desde hace años que no dicen votá bien. Pasan los años y nos siguen codeando. Y a mí me dicen, votá bien, votá bien, votá bien. Te hacen sentir culpable de que el país esté hecho mierda. Pero votá bien. Ese voto, me taladra acá, votá bien. Votá bien, votá. Vos estás en la... Cuando voy a votar, estoy así. ¡Ay! ¡Ay! Vos me pongo los lentes negros así. Votá bien, votá bien. ¿Pero a quién tengo que votar? Pero me da miedo cuando vas a votar. Y todos te dicen en el barrio, votá bien, votá bien. Vos, ¿cómo votás? ¡Ay! Me da miedo votar. Créanme que... Esa palabra que te dicen todos. Votá bien, votá bien. ¿Pero qué querés que vote? ¿Qué querés que... ¿Quién? ¿Quién es el mago de voz? ¿Qué es lo que va...? ¿Qué es esa palabra? Votá bien. Votá bien. Le escucho a los políticos, a todos. Todos se cagan a trompar entre todos. Después todos se unen. ¿Qué es la política argentina? Cerveza y pizza. Yo creo que cuando hablas de política hay que comer pizza y cerveza, chicos. No jodamos. Pasan los gobiernos. Pasan los gobiernos. Y nos siguen culiando. Por lo menos al pueblo hay que darle un poco de vaselina, carajo. Nos prometen cosas. Está un político por allá por la matanza que prometió un McDonald's, un Burger y un Mostar. Queremos que asfalten las calles. Todos los políticos. No sé si es enano, si es grande, pero todos nos empernan. Todos los políticos nos culean y ninguno hace nada por el pueblo. Lo dijo. ¿Quién lo dijo? El gran... ¿Cómo se llama? Piero. Y para el pueblo lo que es del pueblo. Déjense de joder, chicos. Hace falta escuchar al pueblo. Yo la verdad que solo digo porque pasó tanto, ¿no? Pasó Yrigoyen. Pasó Perón. Pasó Kirchner. Pasó Macri. Pasó... ¿Quién está ahora? El Fernández. ¡Claro, boludo! Yo escucho a los políticos. Haz lo que digo y no lo que hago. Déjense de joder. Tenemos un país hermoso, chico. Tenemos... Yo sí sería presidente. Yo te digo la verdad. Me levantaría a cinco de la mañana a hacer pozo. Sí, a hacer pozo. Me levantaría. Con todo. La voy a despertar a todo temprano, ¿viste? A laburar con la gente. ¿Qué pasa? Votá bien. Me estoy volviendo loco. ¿Qué es eso de votá bien? ¿Qué es eso de votá bien? A ver, pará. ¿A quién tengo que votar? ¿A quién crees que vote? Cuando me decís votá bien, votaste. ¿A quién tengo que votar? Me pone loco cuando me dicen que tengo que votar bien. ¿A quién mierda tengo que votar? Me pone nervioso. Ay, ¿a quién crees que vote?